Huellas de Felicidad es la iniciativa con la que la Policía Comunitaria busca integrar a los niños, niñas, padres de familia y demás comunidades de diferentes barrios de la ciudad en la búsqueda de impartir buenos valores y principios para vivir en armonía. En esta ocasión, los beneficiados fueron los niños del barrio Jerusalén, quienes a través de actividades artísticas y deportivas lograron tener un momento agradable de amistad y compañerismo. Yendo, alegría, felicidad, cimentando principios y valores a través de una nueva puesta en marcha de iniciativa comunitaria aquí en Barranca Bermeja y que esperamos expandirla a todo el Magdalena Medio. Se trata de Huellas de la Felicidad, un espacio donde integramos a niños, niñas, adolescentes, a padres de familia, a presidentes de juntas de acción comunal, enseñándoles a través de una actividad deportiva que cimentar valores es lo principal, los principios para una convivencia sana y en paz. Y por medio de una actividad deportiva estamos enseñándoles que hay que saber perder, hay que saber jugar y hay que tener solidaridad con el otro, hay que tener empatía entre otros valores. Necesitamos que todos se unan a esta propuesta que está siendo gestada por Policía Comunitaria porque estamos llegando, como dice nuestro nuevo modelo de servicio de policía, a las personas y a los territorios. Aquí nos tienen, en este barrio de Jerusalén, y esperamos que día tras día se una más y más y más niños, niñas, adolescentes, más comunidad en pro de ellos, el futuro de Colombia. Se espera que Huellas de Felicidad llegue a más barrios de la ciudad y que más jóvenes se integren en esta iniciativa con la que la policía comunitaria busca llevar alegría y cimentar valores en las comunidades de Barranca Bermeja.